Quedémonos en silencio y escucha como, como el tiempo va pasando, ahí va pasando. Sin que nadie lo sintiera, ahí lo sintiera, tu nombre dentro de mi pecho se fue apagando. Y dentro del tuyo mi pena, y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño, como no, te habré querido. No digas que no me has visto, cuando miraba, una sombra en el viento, allá en el viento. Porque sentí tus pisadas, ay tus pisadas, en las hojas que caían, en el silencio. De una noche ya olvidada, y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño, como no, te habré querido. En tu frazada de alpaca, ya no haya, descansó el sueño, sueño que me has olvidado, y olvidado me despierto. En tu frazada de alpaca, ya no haya, descansó el sueño, hay árboles que dan sombra, solo después que se han muerto. Yo también en mi memoria, yo también soy un recuerdo, hay árboles que dan sombra, solo después que se han muerto. Y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño, como no, te habré querido. Y no es que ya no te quiera, simplemente que te olvido, si aun en mis sueños te sueño, como no, te habré querido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!